Vamos a pedirle a los papás que se me vijan de pie, a las demás personas que pueden presentarse a darse a recibir el saludo de la comunidad. Gracias. Para mi padre, ¿cuántas cosas son necesarias decir antes que sea demasiado tarde? Escucho a tanta gente sufrir del recuerdo, del instante, no queriendo admitir, aceptar de repararle. Lamentos, gritos, dolor, sin ni siquiera ni a escucharse, por eso hoy quiero escribir, escribir para mi padre. Que lo que tengo hoy aquí, irrepara lo irreparable. Yo siempre pienso en ti, mi viejo inolvidable, que hoy te digo, te amo, gracias por ser mi padre. Los recuerdos de cuando era niño, de cuando te veía gigante, y hoy que soy adulto, te veo aún más grande. Por eso hoy te digo, te amo, padre, antes que sea demasiado tarde. Nuestra comunidad M, le desea un muy feliz día a los papás que se encuentran aquí presentes, siempre, y una bendición a los que ya partieron a la casa del Señor. Me encanta. Que soy un feliz día a los que no van a llegar a ser, es un feliz día a los que no van a llegar a ser. No, 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 no. Me encanta, solo hoy esperando, es un feliz día a la casa. Gracias. Te mando, te llanando, yo te miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció por el siglo, con tranquilidad y vino tinto, y yo con mi querido miedo, ahora le gana mi adentro. Como perdonado el viento, yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu miento, en ti que yo soy tu sueño. Te mando, te llanando, yo soy tu sangre viejo, soy tu sangre viejo, yo soy tu sangre viejo, yo soy tu sangre viejo. Te mando, te llanando, yo soy tu sangre viejo, soy tu sangre viejo. Te mando, te llanando, yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu miento, Te mando, te llanando, yo soy tu sangre viejo. Te mando, te llanando, yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu miento. Te mando, te llanando, yo soy tu pulse lonely viejo, que no amos a los pies viejos. Te mando, yo soy tu monstruo y tu体ые, que no��록 para levantar los tiengos. Te mando, yo soy tu mujer viejo, que no Saying, yo soy tu culo y tu mi vida viejo, El viejo, mi querido viejo Ahora te atrame el reto Como me levanta el viento Yo soy tu sangre, viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, viejo Soy tu silencio y tu tiempo Voy a impartirle entonces una bendición especial a los papás Querida papá, que el Señor esté con ustedes El Señor día todopoderoso que nos ha dado la vida en esta tierra y la eterna Bendiga a estos padres Para que sean los primeros que de palabra y obra Que el testimonio de la fe ante sus hijos En Jesucristo, nuestro Señor Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que sientan sobre ustedes Amén Muy bien, porque sigan siendo felices Mi amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el amor de Dios